Hoy vamos a comenzar el programa de una manera distinta. Regularmente estoy de pie hablando con cara de personas serias y enojadas sobre temas del país que son sumamente duros y que uno no puede transar. Porque este programa se llama Hablando Franco. Pero a veces hablar franco implica hablar desde adentro, hablar desde el corazón, desde la espiritualidad. Y no quise hacer una introducción a la invitada de hoy en ese tono porque me parece, y por recomendación de ella incluso, que el mensaje es más fuerte. Lo que importa es el mensaje y sentí yo que de pronto meter otras cosas en la introducción del programa podían desviar nuestra atención de lo que realmente nos puede aportar la maravillosa persona que nos acompaña hoy día, Alex Warden, desde Argentina, pero no viene directamente a Yen de los Andes. Está residiendo en Estados Unidos y nos visita en Chile para hablar de aquello que le ha hecho llevar su mensaje a través del mundo, de la espiritualidad. Alex, bienvenida a Hablando Franco hoy día. Gracias, muchas gracias. A ver, yo tenía esta dificultad que te comentaba antes de comenzar el programa, fuera de cámara, cosas que nuestro público no se entera, de cómo presentar un tema que tiene muchas palabras difíciles de decir, muchos conceptos que de pronto pueden sonar lejanos, porque esto del sufismo que es la guía que tú encarnas, digamos, y que has llevado a través del mundo, puede sonar muy lejano en estos tiempos para personas que hoy día nos están viendo por internet y nos están acostumbradas a esto. ¿Cómo definirías lo del sufismo? El sufismo es un camino en que nosotros tratamos de vivir la experiencia de Dios en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida cotidiana. Es un camino místico en realidad, diferente un poquito del camino religioso en el cual uno recibe, digamos, las enseñanzas desde afuera. Aquí también es lo mismo, porque podemos leer la Biblia, podemos leer libros sagrados, pero se busca la experiencia personal, se busca ese contacto directo entre Dios, entre el espíritu de la vida y uno mismo, y cómo nos va afectando en nuestra vida cotidiana. Eso es lo más importante del sufismo, es experimentar la espiritualidad en la vida cotidiana, no solamente un día a la semana o unas horas o en un estado particular, sino que nosotros somos madres, padres, profesionales de cualquier área de la vida, y vivimos la espiritualidad a través de lo que hacemos todos los días, a cada instante. Incluso si esa persona dice profesar una religión occidental tradicional, con sus instituciones propias, digamos. Sí, en nuestro sendero particular, nosotros no, cada persona tiene su religión, por ejemplo, yo soy católica, y profeso mi religión, y la diferencia, digamos, es que yo trato de vivir la religión, cuando trato de vivir el contacto con Dios, con el espíritu de vida, con la luz común, con el alma de uno, en todo momento, no es una teoría, es una vivencia. Eso es lo que es el camino sufi. ¿Cómo se conecta esto con un concepto que, afortunadamente, digo yo, vamos a empezar a escuchar más durante este mes de noviembre, porque es lo que traes en tu visita? Esto de la ecología espiritual. Que el término ecología está en muchas partes, comenzó como una cosa de locos del medio ambiente, decían algunos, y después no eran tan locos. Después pasó incluso a lo mercantil, donde aparece el término ecología, pero en lo espiritual, ¿cómo interpretamos esa frase? Nosotros lo que vemos es que es muy importante lo que tú dices de la parte comercial que ocurrió con la ecología. La ecología es entender el medio ambiente, el entorno en que vivimos desde un lugar de observación y ver qué es lo que está ocurriendo, y vemos que el medio ambiente está sufriendo. Hay cambios, hay cambios en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, el clima, la temperatura, los terremotos, hay muchas cosas ocurriendo. Y se puede observar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista científico o desde el punto de vista científico-espiritual, y eso es lo que nosotros proponemos. Poder ver a la tierra, poder ver al entorno donde vivimos, desde el lugar de lo vivo, desde el lugar del espíritu de vida que habita todo lo que existe. Entonces, cuando uno lo ve desde ese lugar, trae la frecuencia o la idea de lo divino también a este plano. Es nuevamente vivir la espiritualidad a nivel cotidiano. Así como la vivimos en nuestra propia vida, la vivimos también en el entorno. Y entonces vamos observando y viendo el entorno, y buscamos soluciones. Pero la solución también sabemos que depende de Dios, depende no solamente de nosotros. Y a veces la ecología puede llegar a caer en el punto de vista que todo depende de nosotros. Y nos olvidamos de que nosotros venimos de otro lugar, que tenemos un espíritu, y ese espíritu también tiene que hablar. Y que la tierra también tiene un espíritu. Y todo lo que existe tiene un espíritu. Y escuchar esa canción, ese tono, no solamente el aspecto material de lo que uno ve, de lo que uno toca. ¿Eso implica, por ejemplo, tener cierto ejercicio de contacto con la naturaleza? Que de pronto, así como está la oración en una religión tradicional, tú pudieras tener estos encuentros de conocimiento propio o de tu entorno conectado con la naturaleza, o no va por ahí. También puede ser. Puede ser de cualquier modo. Porque el entorno también puede ser una maceta. Si vivís en un lugar donde no hay un bosque o un mar, como tienen ustedes tan bellos. Entonces, el entorno es todo lo que uno vive. También son los objetos. Porque los objetos están hechos de la tierra, están hechos de los elementos de la tierra. Eso me llama la atención y me gusta que haya entrado en ese plano. Porque uno se imagina espíritu, la persona ahí como en una forma de sentarse muy particular y conectada con un estado muy profundo. Pero yo te leí en una entrevista algo bien interesante que dijiste. No es necesario irse al Tíbet para hacer esto. No, no. ¿Cómo se hace entonces? Es en la vida de uno. Uno se despierta. Tú puedes decir lo que yo hago, por ejemplo. Yo me despierto y trato de pensar en lo que voy a hacer en ese día y trato de dedicar mi día a Dios. Y también trato de pensar y pedir fundamentalmente que todo lo que yo mire y que todo lo que yo escuche y que todo lo que yo haga y vea sea un poco reflejarle a Dios su propia creación. Porque una de las formas de entender el misticismo, el camino místico, es saber que nosotros somos los ojos de la tierra. Nosotros somos los ojos de Dios en este plano, en este mundo. No hay otro ser vivo que tenga conciencia de lo que ve, del modo que nosotros tenemos conciencia de lo que vemos. Entonces, cuando nosotros miramos una flor, la podemos ver como algo que está ahí, algo que está vivo, algo que es bonito, o también podemos recordar. Y eso también es parte del sufismo, el recuerdo de Dios, la práctica del recuerdo de Dios, donde uno ve la flor y ve la creación divina que surgió para que yo pueda aprovechar esa flor, para que la pueda ver y que la pueda admirar. Entonces, yo puedo internamente decir, esta es tu creación, mira qué bella que es. Tú decías, todo viene de la naturaleza, con algunos procesos entremedio, cuando se trata de objetos que son más materiales o creación humana, pero vienen igual de la naturaleza. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, no la maceta, sino estoy en el auto, un auto que contamina, que es una cosa material, que de repente incluso tiene un tono agresivo cuando ese auto, el de al lado, me agrega con el sonido del motor y el tipo me quiere adelantar en un saco, en un atochamiento, y yo estoy hasta acá porque vengo, pero sumamente apestado. decimos los chilenos, de un día de trabajo agobiante. ¿Cómo puedo entrar a esa conexión con un objeto que puede llegar a ser tan agresivo? ¿Se puede también en un escenario así? Sí, totalmente, porque hay una cuestión con el cuidado, con el cariño. Si uno tiene un auto, puede tener cuidado con el auto, puede tener cariño hacia el auto, no tiene por qué ser solamente un objeto. Puede también, no es que uno le da vida al auto, sencillamente aprecia eso porque es una creación. Lo que yo digo tal vez suene un poco abstracto, pero en la vida real se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, cuando uno está cocinando, uno puede pensar en quién trajo esa comida, cómo es que llegó a tu plato, cómo es que llegó a ti para poder cortar estos vegetales. ¿Quién creó este auto? Lo hicieron otros seres humanos y estuvieron dando su vida a muchos de ellos para que vos lo puedas aprovechar. Hubo gente que trabajó, hubo gente en las montañas buscando estos metales. Hay muchísimo trabajo, hay muchísima devoción y dedicación. Nosotros dejamos de apreciar, y este es el gran drama que hemos creado como sociedad, que dejamos de apreciar de dónde provienen las cosas, cuál es la fuente. Y no hace falta llegar a que Dios creó el metal, con llegar sencillamente a que otro ser humano estuvo poniendo su vida, igual que la tuya. Pero para que vos puedas tener este beneficio, es muy fuerte, si uno puede llegar a pensar así, al menos un par de veces al día. Es interesante porque yo lo llevo al tema del periodismo. A uno en las clases de periodismo le dicen, y uno después se lo dice a sus alumnos, cuando pierdes la capacidad de sorpresa, preocúpate. Cuando te parece súper normal que en Irak mueran 100 personas, porque normalmente las listas son largas de gente que muere, entonces preocúpate. O sea, hemos llegado a perder ese nivel de conciencia al punto de que nos parece normal que en ciertas partes del mundo los niños sean refugiados, que andan sin padres, deambulando, que nazcan niños sin patria, y un montón de cosas que no deberían parecer normales. Hay una conexión entonces con eso también. Tiene que ver muchísimo con eso. Es regresar a la raíz de la humanidad, de lo que somos como seres humanos. Y cuál es la función del ser humano. Y la función del ser humano es realmente ser los ojos y oídos de la vida, que no puede, porque el pájaro no sabe qué canta. ¿Quién sabe qué canta? Lo sabemos nosotros. El sol no sabe qué se pone ni qué sale. No sabe que hay un amanecer. La tierra tampoco lo sabe. ¿Quiénes son los que podemos remitir o devolver, de algún modo, esta belleza, este milagro? Hay algo bien bonito porque tú eres educadora, en esencia. Trabajaste desarrollando una primera escuela Montesoro y Bilingüe en Argentina. Ahora estás educando en el ámbito más del alma, de lo espiritual. Y yo quiero llevarte a eso porque conectando ambas cosas, de tu trabajo con niños y ahora con niños más grandes, por decirlo así. ¿Cómo podemos nosotros los padres respetar esa inquietud tan sensata que tienen los niños cuando se asombran por la naturaleza y educar a la vez eso de que se detengan en los detalles, que le den valor a aquel entorno que los rodea, para que sean adultos distintos a nosotros que vivimos tan acelerados, que de pronto los objetos nos parecen solo cosas? ¿Se puede educar eso de alguna manera? Yo creo que la mejor educación es el trabajo de uno mismo mostrando lo que hace, es decir, representando lo que quieres que ocurra. Si tú esperas de que tu niño aprecie, tienes que apreciar como padre, tienes que apreciarlo a él o a ella y tienes que apreciar la vida. Entonces empieza a despertar. Lo que nosotros hacemos en realidad como adultos, si es que podemos, con nuestros hijos, es realmente permitir que no se cierren, porque a nosotros nos quedamos cerrados. Nosotros también de niños tuvimos esa misma curiosidad, esa misma potencia, ese mismo despertar, ese mismo estar atento a todo lo que existe, a toda la vida, al sorprendernos con una hormiga. A nosotros también nos pasó, pero lo que ocurre es que nosotros llega un momento en que nos cerramos, nos olvidamos. Por eso digo que el camino místico es el camino del recuerdo, el volver a recordar. Entonces cuando tenemos hijos, lo que tal vez podemos hacer es tratar de que ellos no se cierren y cómo podemos lograrlo, primero permitiéndoles que se expresen de ese modo. A mí siempre me gustaba, por ejemplo, ver a las mamás que llevan a los niños al parque. Hay dos formas de llevarlo al parque. Una es cuando vos estás corriendo y mirando el teléfono y el chico es un objeto más que va contigo salticando mientras vos vas corriendo o caminando o tropezándote. O podés hacerlo llevando el ritmo del niño, poniendo al niño, si sabe caminar un poquito, poniéndolo y siguiéndolo. Poniéndose a su altura, bajando un poquitito. Sí, o siguiéndolo, esperando cuando quiere esperar. Entonces es un modo sencillo de permitirle que él sienta que su existencia está bien. Porque cuando nosotros tratamos de imponerle nuestros ritmos, lo que ocurre es que lo que el niño siente es mi sistema, mi forma, mi ritmo es incorrecto. Esta cosa del, ya, vamos al parque, pero rapidito, apúrate, 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 que tenemos 20 minutos. Claro. Podés vivir los 20 minutos, no hace falta decirlo. Qué profundo. Y es una cuestión que me imagino yo que mucha gente que ahora está viendo, ¿no? Va a entrar en eso también porque uno se revisa. Yo te escucho y me reviso. Y tengo hijos pequeños de 5 y de 2 años. Y alguna vez lo he hecho. Esto es el teléfono. Y claro, tiene mucho sentido. A ver, ahí hay una cosa. Esto del recuerdo. Tú dices, el sufismo es de recordar. ¿Cómo es esto de los sueños? ¿Cómo aportan los sueños en este camino? ¿Tiene que ver con los recuerdos? Tiene que ver con el recuerdo de uno mismo. Ya. Para nosotros los sueños es una forma de desarrollar la percepción de uno mismo. Consideramos a los sueños desde el punto de vista yunguiano, que toma a todas las partes del sueño como parte de uno mismo. Pero también hay otros sueños que son sueños espirituales. Entonces aprendemos a diferenciar, digamos, cuáles son los sueños que solamente narran lo que pasó el día anterior, los sueños de ansiedad, o los sueños de miedo, o los sueños que son deseos personales, de cosas incumplidas. Y después están los sueños más psicológicos, donde se presentan problemáticas que generalmente se repiten en los sueños, ciertos temas. Entonces descubrir por qué ese tema sigue apareciendo. ¿Qué significa mi vida cotidiana? ¿Qué significa mi vida consciente? Y después de eso aparecen otros tipos de sueños. Aparecen los sueños arquetípicos, por ejemplo, donde uno se encuentra con fuerzas, con un terremoto, por ejemplo, o con un personaje de la literatura, o con un actor, o con un dios mítico de la Grecia. Esos son sueños arquetípicos y tienen una dimensión más vasta que la conciencia cotidiana de la persona, van más allá de lo personal. Y después más allá de eso están sueños que son más espirituales, donde uno realmente recibe la información directamente del alma. Y eso es a donde nosotros vamos. Ahora, en cualquier sueño de los que mencioné, uno puede empezar a descubrir el mensaje del alma. Y entonces en nuestro sendero se dice que el maestro es el alma, que el verdadero guía es el alma. Entonces lo que aprendemos y usamos el sueño es para aprender a poder guiarnos por la voz de nuestra propia alma. Y el camino, digamos, es diferenciar las distintas voces, saber de dónde vienen, digamos, hasta encontrar cuál es el mensaje. Y el alma no tiene demasiados mensajes, pero tiene algunos mensajes que son muy importantes para la vida del individuo. Y si uno lo puede vivir en la vida de uno, entonces realmente cumple su función en esta vida. Es decir, aprende lo que venía a aprender. Alex, ese camino, esa identificación, ese escuchar los sueños, escuchar la voz del alma a través de esos sueños, ¿lo enseñas, lo acompañas, dejas que el individuo que dice, Alex, ayúdame, lo descubra solo? ¿Cómo es ese camino tuyo como maestra, digamos, como... Es una mezcla, es una mezcla. Cada persona es diferente. Si la persona sabe bastante de sí misma y reconoce partes de sí misma, entonces tal vez yo pueda dar una síntesis final, como un brochecito, decir, bueno, todo esto vamos un poquito más adelante. Si una persona no conoce nada, empezamos por el principio, ¿qué representa para vos este personaje de tu sueño? Es decir, yo no puedo decirle a alguien de qué se trata su propia vida si la persona no lo reconoce en sí misma. Este es un trabajo de uno hacia el alma. O sea, que yo lo único que hago es como la educadora Montessori, que miramos desde atrás, no enseñamos. Se dice educador porque no es que enseñamos, sino que acompañamos, guiamos y sacamos, digamos, los escombros que a veces se presentan y no te permiten avanzar. Eso sí, pero decirle a alguien, no, porque si no estaría diciendo, yo me transformaría en la voz de su conciencia. Y eso no es, le quitaría libertad al otro. Claro, le haría demasiado dependiente. Exactamente. De que alguien esté siempre en la voz. Exactamente. Si el sueño se repite muchas veces, ahí tal vez tengo que dar una guía y explicar por qué está repitiéndose. Y es porque hay algo que no se entiende. Pero desde el punto de vista del camino místico, el camino místico es de uno con Dios, de uno con el alma. O sea que el guía lo único que hace es apoyar y, digamos, presentar el espacio de modo y construir un contenedor interno que permita captar cada vez más información de uno mismo. Pero no se le dice a la gente lo que tiene que hacer. No es ese tipo de guía. No es una guía directa. Esto del femenino sagrado, ¿cómo entra en este camino que nos ha ido ayudando a descubrir en esta entrevista, Alexia? El femenino sagrado tiene que ver, en lo práctico, tiene que ver con el camino femenino actual que la mujer está despertando a nivel mundial. Se la ve mucho más fuerte. Viene a trabajar. Se está, digamos, comandando. Se la ve estudiando en la universidad a veces más que el hombre. Hay todo un movimiento natural que está ocurriendo en el mundo. Y es evolutivo, digamos, donde la mujer está empezando a ocupar espacios que antes no ocupaba. Pero esto también ocurre con el femenino en el hombre. Es decir, el hombre se está tornando más sensible, más abierto a entender y a sentirse más sensible y a aceptar que tiene sensibilidad. El femenino sagrado se conecta con la ecología espiritual porque el gran femenino es la tierra. La tierra es la gran madre, se dice, ¿no es cierto? Entonces, el femenino sagrado tiene relación con la mujer, tiene relación, porque da vida, tiene relación con aspecto femenino en el hombre que tiene que ver con la emoción y con lo creativo. Y tiene que ver con la tierra porque ella es la gran madre. Es la madre cósmica, digamos. Entonces, el femenino sagrado es también la tierra. Y también se relaciona con los sueños, porque los sueños es una forma de encontrarse uno mismo indirecta. No es una forma lineal. El camino lineal es el camino más masculino, el camino de la conciencia. Esto es así, esto no es así, blanco o negro. Pero el camino del sueño es un mundo en sí mismo y muchas veces da vueltas y los elementos se repiten. Entonces, ese camino es el camino femenino. Es el camino más, desafortunadamente lo llaman inconsciente. Pero en realidad significa que no es deliberadamente consciente y lineal. Y eso entonces explica que no sea lo mismo que perder las diferencias que hombres y mujeres tenemos. Que algunos dicen, pero ¿cómo? Esto del lado femenino. Si por algo hombres y mujeres somos distintos, la diferencia enriquece. No va a la capa superficial, digamos. Va a lo profundo. No, no, en absoluto. Es muy importante lo que decís porque muchas veces se confunde. Desarrollar el femenino o desarrollar el masculino en una mujer significa sencillamente que nosotros también tenemos hormonalmente, tenemos hormonas femeninas y hormonas masculinas en nuestro cuerpo. Esto que ocurre físicamente ocurre a nivel psíquico también, a nivel mental. La mujer piensa diferente que el hombre. La mujer no es tan lineal cuando piensa porque ella tiene que cubrir muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, la mujer tiene que cocinar, tiene que atender a los niños, tiene que limpiar la casa, tiene que tener un tipo de mente que le permita cambiar muy rápidamente de situación y estar presente en cada una de ellas. La conciencia masculina es una conciencia de investigación, es una conciencia de diferenciación. Entonces necesitas una concentración particular mucho más dedicada sobre un punto. Entonces tiene que ser diferente. Y es bueno en la mujer que desarrolle el aspecto masculino y en el hombre que desarrolle el aspecto femenino. Lo que ocurre es que en los últimos 50 o 60 años la mujer desarrolló mucho el aspecto masculino. Salió a trabajar al mundo, salió a estudiar, deja a los niños en la casa muchas veces para ir a trabajar. Hay mujeres que están en puestos muy elevados en diferentes compañías y para eso tuvieron que aprender de algún modo la mente masculina. Entonces ahora es el turno al revés. Es el turno del hombre de desarrollar ese aspecto que le falta o que no tiene tan desarrollado a veces y poder equilibrarse. Esto va hacia un equilibrio. Maravilloso. Alex Warden, o Alex Warden, que yo me equivoqué ahí al pronunciarlo. Alex, es un lujo tenerte acá hoy día. Gracias. De verdad, y es un lujo tenerte en Chile. Por eso nosotros dejamos la entrevista aquí, vamos a ir a una pausa, pero al regreso yo voy a dar las fechas y algunas de las actividades que tienes en este calendario de visita a Chile. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, muy amable. Nos separamos un momento y estamos de vuelta, cerramos el bloque. Como imagino han quedado muy conectados con este tema, les recomendamos el libro de Alex Warden, El llamado de mi corazón. Lo pueden encontrar a través de Amazon y también, por supuesto, buscando en internet para poder encargar este texto que habla de, en profundidad, por supuesto, los temas que hemos tratado en esta entrevista. Recuerden que el 14 y 15 de noviembre en Villarrica hay un encuentro espiritual al que pueden acceder. Ustedes pueden participar también con Alex Warden. También pueden ingresar al sitio goldensufi.org y a launidadesencial.blogspot.com para tener más información sobre ese encuentro que, como les decía, es el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. De parte nuestra, gracias por estar ahí, por acompañarnos, como siempre, por interesarse en estos temas. Sigan HablandoFranco.tv, nuestras plataformas también en Facebook y en Twitter a través de nuestras redes sociales para seguir conectados. Y, por supuesto, agradecimientos a la Universidad Adolfo Ibañez y al estudio de televisión que gentilmente nos facilitan para que sigamos aquí. Conectados, Hablando Franco. Que estén muy bien.